Descripción y funcionamiento de equipos electrónicos En este componente formativo se aprenderá sobre la descripción y funcionamiento de equipos electrónicos. A través del abordaje de conceptos básicos se podrá realizar la identificación e interpretación de los diferentes elementos presentes en un plano esquemático, así como la comprobación del correcto funcionamiento de los circuitos. De acuerdo con procedimientos técnicos normativos, para garantizar resultados precisos a la hora de usar los diferentes equipos electrónicos presentes en el área de trabajo, reducir costos operacionales y extender la vida útil de los dispositivos. Para cumplir con este propósito se tendrá en cuenta la caracterización de equipos electrónicos de acuerdo con sus planos esquemáticos, variables eléctricas y variables electrónicas. Es así como se desarrollarán conceptos teóricos como simbología, software, simulación de circuitos, motores eléctricos, unidades, variables y rangos de los instrumentos de medida, tipos de circuitos electrónicos, localización de fallas por medio de inspección visual, planimetría, pruebas de funcionamiento, tipo de herramientas, características, uso, manejo y orden de trabajo asociados a la identificación e interpretación de los diferentes planos esquemáticos esenciales. Esto permitirá obtener resultados precisos a la hora de usar los diferentes equipos o dispositivos electrónicos, lo que a su vez facilitará la identificación de los diversos componentes asociados a los diferentes planos esquemáticos. Luego, se definirán las principales variables y principios presentes en los circuitos electrónicos como corriente, voltaje, potencia, resistencia, continuidad, ley de Ohm y Watt, semiconductores, ley de Faraday, Coulomb y Kirchhoff necesarios para entender los principios de cada una de las variables intrínsecas a los circuitos electrónicos. Se tendrán temas esenciales a la hora de documentar cada uno de los procedimientos realizados, como lo son los protocolos de pruebas, reportes de diagnóstico y listado de errores, conceptos necesarios para generar un historial de la vida útil de cada uno de los equipos. Finalmente, se hará alusión a recomendaciones generales que se deben tener en cuenta en la manipulación de los dispositivos y herramientas del área de trabajo para evitar cualquier tipo de inconvenientes que puedan comprometer la integridad de los dispositivos a manipular o de todos los agentes involucrados en el procedimiento de verificación, mantenimiento o puesta en marcha. El mantenimiento de equipos electrónicos, diagnóstico o funcionalidad de un equipo resultan ser cruciales, gracias a la prolongación de vida útil de las piezas y dispositivos que se traducen en reducción de costos operativos para una empresa. De esta manera, se genera una destreza a la hora de usar las herramientas especializadas para la verificación de las variables asociadas a cada uno de los equipos y en los procesos relacionados con la ubicación de las posibles fallas de un dispositivo, lo que se traduce en estancias cortas de tiempo para el diagnóstico y reparación de las piezas. Todo lo anterior es marcado en el buen uso y la aplicación de las normativas de seguridad y salud en el trabajo, que buscan primar la salud de todos los operarios, usuarios e instalaciones asociadas al espacio o área de trabajo.